...americano de patinaje artístico, es uruguayo, se llama Martín Gazaya, contanos Cami. Así es chicos, ustedes le dicen el campeón sudamericano de patina artístico y pensamos como una mega figura y es Martín que tiene 14 años. ¡Bravo! Un aplauso para Martín, por favor, así es, te están aplaudiendo todos. Martín, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿te pone un poquito nervioso esto de la cámara? Sí. Pero qué tranquilo se te ve cuando arrancas a patinar, es como que te olvidás de todo, ¿eh? Sí. ¿Pensás en algo mientras patinás, te concentrás, cómo es? Me concentro y pienso lo que me dicen mis profesores. Tenés un profesor que te va guiando. Sí. Y cuando arrancaste a patinar, ¿cómo fue? ¿Cómo te surgió el amor por el patín? Eh, vi a un video de patín y me acerqué a un club que estaba muy cercano a mi casa y empecé a patinar y decidí cambiarme para este club y en tres años avancé mucho y llegué a ir a un sudamericano y a un panamericano. ¿Te imaginaste alguna vez que tu vida fuera en torno al patín? Porque hoy en día entrenás de lunes a viernes, tenés unas rutinas, tenés psicólogo. Sí. Tengo psicólogo, también tengo preparación física y danza contemporánea, ballet. Bueno, es una rutina que es de lunes a viernes. ¿Cuántas horas por día? Y de patín dos y una hora todos los días de todo lo demás, de preparación física y preparación física ballet y gimnasia artística. Patinándose es un cragui en el liceo, ¿cómo te va? Bien. Bien, no descuidas. Importante, importante eso. ¿Y tus amigos que hoy patinan contigo eran tus ídolos antes? Sí. ¿Los admirabas, los veías por televisión? Sí. Impresionante. Vale. ¿Cómo sigue ahora tu carrera? ¿Cuál es la próxima competencia? Y ahora me estoy preparando para un campeonato que se llama Federal, luego viene el Nacional y vamos preparándonos. El año que viene hay sudamericanos y panamericanos y vamos a ver si entramos para allá. Bueno, muy bien. Te vamos a ver patinar. Te vamos a ver patinar. Y mientras tanto nos quedamos charlando con Carlos, que es tu entrenador. Bueno, ¿cómo ves el crecimiento de Martín? Bueno, buenos días. Gracias por venir a hacer la nota. Martín, bueno, tiene 14 años. Es un niño muy apasionado por lo que hace. Es un loco igual que yo. Por eso congeniamos bastante bien. Martín, estuvo en el campeonato de Brasil, campeonato sudamericano, en Joinville, obteniendo el primer puesto. El año pasado fue subcampeón panamericano. Hace casi 20 años, no tenemos muy bien la cuenta, es que Uruguay no traía una medalla de oro. Acá la tengo yo, ¿eh? Me la dieron para que represente, para que la pueda mostrar. La tengo acá, por favor, me voy a acordar que la devuelvo porque si no me la llevo y la dejo en el canal, ¿eh? Y bueno, nada, es un orgullo para todos que haya conseguido ese logro. Y bueno, nada, quería hacer un agradecimiento primero al club, Seamos Fortes, Juan Marzol, por permitirnos hacer la nota acá. Sin condicionar el apoyo para que se cumpla este sueño. La psicóloga deportiva, Adriana Forasteiro, ¿sí? Preparadora física, Roxy Oroña. Después, la parte de ballet y contemporáneo, María Cecilia Canoura. Y bueno, agradecer a los padres de los socios de todo el club que colaboraron para que este sueño se pudiera cumplir. Gantor Patines, que es el que los ayuda con los patines y todo eso. Pero es una ayuda en general, la Federación Uruguaya de Patines Hockey, que ha colaborado también con este viaje. Bueno, pudimos cumplir el sueño, nos trajimos la medalla de oro. Buenísimo, la tenemos acá, la medalla de oro en representación. Gracias, Martín. Un craver, un pasito para cerrar. Un último giro. Ahí lo tenemos. Yo me voy a quedar aprendiendo un patín acá con Martín para poder deslumbrarlos a todos la semana que viene. Es más, por el Día de la Madre, a mi madre le voy a regalar una danza en patín, un baile en patín artístico. Vamos a patinar con Martín. Divino, Cami, qué orgullo realmente. Les mando un beso grande. Divino. Divino, hace más de 20 años ahí dice que hace más de 20 años no se traía una medalla de oro a nuestro país. Una medalla de oro. Imagínate, Martín Gazaya, un gran representante uruguayo. Qué divino, pesa mucho esta medalla acá a mí. La verdad, debería pesar más, por lo que implica debería pesar más. Ahí me quieren dar un regalo. A ver, Martín. Muchas gracias. ¡Opa! Qué lindo. Ligué, ¿eh? Ligué. Qué divino. ¡Ay, divino! Muchas gracias. Qué genio. De desayuno. Ay, colina. Desayuno de su formación. Ay, qué tierno. Qué bueno. Y ahí también una remera. Muchas gracias. ¿Fue tan grave salir al aire? Un poquito. Un poquito grave. Bueno, no importa. Cada uno con lo suyo. Si vos sos bueno en el patín, por ejemplo, yo soy un caso aparte porque, bueno, hago notas y soy la mejor patinando, pero en cámara, ¿viste? No puedo hacer todo. O hago notas o patino. Pero escuchá. Vos me viste patinar. ¿Soy muy buena o no? Sí. No, 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 no sé si. Bueno. Ahora te pago, Martín. Te pago lo que te debo. Seguimos con ustedes, chicos. Bueno, besos grandes, Martín Gazaya y gracias a vos, Camila. Creo que nosotros en este equipo somos grandes patinadores. Al aire. Totalmente. Creo que nuestro invitado ahora patinado.